Desafiantes, en cuestión de minutos sabremos quién de ustedes se convertirá en el sexto desterrado o la sexta desterrada de la isla. Lo que significa que sólo dos de ustedes desafiantes podrán continuar en esta aventura la siguiente semana. En nuestro próximo destino, Izmir, hogar del templo de Artemisa. Sentenciados, la dinámica de la última batalla es la siguiente. Estarán sobre una plataforma sobre la cual deberán, ejecutando una posición de sentadilla y sujetando unas cuerdas, mantener esa desafiante postura el mayor tiempo posible. Atención, hay una marca de color negro sobre la cual tendrá que estar su cabeza. El momento en que la línea se visualice completamente, significaría que han perdido la posición correcta. La primera persona que pierda la postura indicada se convertirá en el desterrado o desterrada de esta semana de la isla desafío en Turquía. Desafiantes, el nivel de dificultad podrá aumentar, por lo que estén atentos a mis indicaciones. ¿He sido claro? Sí. ¿Están listos? Sí. Lista. A sus posiciones. Desafiantes, a mi señal. Ahora. A partir del próximo lunes, la isla desafío en Turquía tendrá seis episodios a la semana. Cada sentenciado utilizando una estrategia distinta. Sus posiciones son diferentes. La posición de sentadilla es bastante complicada porque sostiene el peso de todo su cuerpo con tan solamente sus dos extremidades inferiores. La posición de sentadilla es bastante complicada. 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 La posición de la línea que marca la postura correcta para cada sentenciado fue determinada de acuerdo a su estatura. Las piernas comienzan a sufrir el exhausto esfuerzo que están manteniendo en esa postura, empiezan a temblar. ¡Gracias por ver el video! Si ellos hubieran llegado a lo mejor el equipo naranja o ellos al morado, creo que los morados hubieran cuidado a los suyos como va a pasar ahora. Lo único que no me parece, por ejemplo, es que se nos dijo que no fue suficiente, que no... O sea, que se nos marcaran mucho los errores cuando realmente siento que... Ellos cometieron más. Que ellos cometieron muchos errores también. Irving con su brazo realmente no jugó más que hasta cuando fue por lo del brazalete, porque le convenían esos dos votos. El sentenciado o la sentenciada que pierda primero su postura quedará automáticamente desterrado de la isla para desafío en Turquía. Fuerza, concentración, fortaleza, determinación desafiantes. Lo que está en juego es su permanencia aquí en la isla. Atención, desafiantes. A mi indicación, tendrán que soltar las cuerdas. ¿Están listos? A mi señal. A mi señal. La complejidad de la prueba aumenta, ya que los desafiantes no tendrán ningún soporte. Brenda, desafortunadamente, tú perdiste esta prueba y eres la sexta desterrada de la isla desafío en Turquía. Con todo, te fuiste con todo, con la frente en alto. Brenda, eres una gran mujer. Tu camino aquí en la isla ha sido de retos constantes, pero tienes que sentirte orgullosa de todo lo que has logrado. Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Con muchos sentimientos encontrados. Estoy muy cansada, de verdad. Llevo semanas dando más de mi 100% y desde que estoy en el equipo Naranja siento que no fue suficiente, pero yo me siento bien y me voy, como lo dije, contenta de la isla. Me superé muchísimo como persona. O sea, yo me voy renovada de aquí, aprendiendo muchísimo de mis compañeros. De verdad, soy una mujer muy impulsiva y aquí me... ayudé a controlar a la fiera, a la dinamita que llevo dentro. entonces me voy en paz, me voy feliz y pues ya lo di todo. No fue suficiente en esta, pero allá los vi afuera. Así que, pues ya con la frente en alto. Bravo, Brenda. Gran esfuerzo, Brenda, gran esfuerzo. Brenda, tu historia aquí en la isla Rexona, desafío en Turquía, ha terminado. Gracias.